Grandes destrozos han ocasionado las fuertes lluvias en los últimos días en toda la región. El lunes se reportaron daños a causa de la crecida del río Falso en la parroquia San Gerardo. Con maquinaria en los días siguientes el problema fue resuelto. El mismo río, más abajo tomó el nombre de río Santa Ana y provocó destrozos en varias propiedades de las comunidades de Norambote y Santa Ana. El parador turístico del Chorro también sufrió los embates de las lluvias que destruyeron parte de las camineras y el puente peatonal al pie de la cascada. Desde el domingo hasta el miércoles el sistema de agua potable de Girón no pudo cubrir la demanda de líquido vital de la población. El martes los soportes que contenían un ducto de agua del canal de riego de Jimby y Anasacha se cayeron. Un deslizamiento de tierra provocó esta situación. De la misma forma un poste de luz está en peligro. Asimismo, en la tarde del martes en la comunidad de Bella Vista los bomberos acudieron en ayuda de los habitantes de una vivienda que soportó el fuerte torrente de agua. En la vía Girón-La Ramada, comunidad de Xataxi, sector de la antigua mina del Astre, el miércoles 3 de marzo nos enviaron este video donde se observa abundante lodo sobre la carretera. El miércoles por la tarde, en la prolongación de la calle Antonio Flor hacia el sur, otra vivienda fue afectada por el caudal de agua que bajaba por la calle. Los bomberos desviaron la corriente para impedir que cause mayor daño a la estructura. Personal de bomberos han laborado procediendo al retiro de árboles y ramas y en lo posible desalojando material pétreo y lodo. A las primeras horas del mismo miércoles, la vía Girón-Cuenca presentaba múltiples derrumbos y arbustos. Sin embargo, la circulación vehicular, aunque con problemas, no se vio afectada. Horas más tarde, con máquinas procedieron a la limpieza de la calzada. Hacia el sur del cantón, la vía también se convirtió en río. Ciudadanos captaron y compartieron videos de lo ocurrido, en la jurisdicción de las comunidades de Leo Capag y El Pongo. La vía antigua Girón-Pasaje, sectores de Santa Ana y Leo Capag quedó inhabilitada por los derrumbes. Esta carretera que en los últimos años ha mostrado deterioro, con este temporal la mesa de rodadura ha sufrido mayores daños. Para el miércoles también fue habilitado el paso. En los límites del cantón Girón y San Fernando, entre las parroquias de San Gerardo y Chumblín, se teme que la vía quede inhabilitada por un deslizamiento que está a punto de comprometer la carretera. El viernes 5, en el kilómetro 44 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, sector Leo Capag, desde la madrugada un deslizamiento obstaculizó la carretera. Con el apoyo de maquinaria del GAT municipal de Girón, se habilitó el paso normal, se indicó desde el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. La intensidad de las lluvias bajaron el fin de semana. Sin embargo, los pronósticos del INAMI indican que las lluvias continuarán.